Hablamos con el señor Zambrano, Francisco Manuel Zambrano, yo es que lo de Zambrano es que me gusta mucho porque suena como muy bien y es muy fácil de pronunciar, así que entonces el nombre tan seguido, realmente bueno, encanta saludarlo, es un experto en vino, habla de ello que te entusiasma ya beberlos, yo creo que te enamora de los vinos que él representa, solamente como él habla de ello y realmente luego cuando lo pruebas y lo tienes en el paladar y utilizas todos los sentidos, pues realmente son vinos de excepción, porque él solo tiene vinos exclusivos y representa la mejor bodega como esta de la que hoy se tendrá una cata aquí en Don Giovanni en Marbella y nos va a hablar de ello, como va a ser esta cata y de que vino estamos hablando, buenas noches señor Zambrano. Buenas noches Elena, encantado por tus palabras tan bonitas, bueno hoy vamos a hacer un meridaje, una cena meridaje con los vinos de Choza de Carrascal, vamos a ver, yo te cuento, Choza de Carrascal es una bodega de pagos, es una bodega pequeña que hay en Valencia en Requena pero que tiene denominación propia, porque son vinos de pago porque ella solamente tiene 33 hectáreas de vino y en esas 33 hectáreas cultiva 11 tipos de uvas, entonces cada hectárea aproximadamente tiene 3.300 sepas y cada sepa más o menos viene sacando, produciendo como 2 kilos de uvas, entonces ellos son vinos de pago tiradas muy cortitas, empezamos que hoy vamos a hacer una cena meridaje aquí en Don Giovanni, empezamos con un blanco que es en barrica que lleva 3 tipos de uvas, después vamos a pasar a un rosado, que es un rosado espectacular, un poco femenino, no tan guapo como tú, tan bello, pero sí, y después del rosado vamos a pasar a un vino tinto muy especial, que a mí me encanta, que lleva 8 variedades de uvas, entre ellas la Bobal Normal y la Bobal Franc, entonces son unos vinos que llevan unos ensamblajes muy complicados, pero que al final sacan unos vinos muy buenos, después pasamos a un Cabernet Franc, que es uno de los vinos, digamos, mejores que hay en este país actualmente, 100% Cabernet Franc, que es un vino ya más complejo, que hay que tomarlo con una carne, como nos van a hacer, con un oso buco y todo eso, y después ya pasamos a tomar un muscato, el muscato es un vino dulce, natural, que digamos se produce en Francia, lo que pasa es que los dueños de la bodega están asociados donde solamente se producen 6.000 botellas, 3.000 que se quedan en Francia y 3.000 que se quedan en España, entonces eso es más o menos, y de entrada sí que es verdad que vamos a tomar un Cava, muy bueno de ellos también, con una producción muy cortita, pero igual, es un Cava que es de Chardonnay y Macabeo, un Cava muy especial, y resaltarte una cosa, todos los vinos son ecológicos, las viñas están muy trabajadas, son muy bonitas, es una bodega muy pequeñita, muy familiar, y que tampoco tiene grande producción, porque es bodega, no es fábrica de vino, entonces espero que a todo el mundo le guste. Empezando a ti. Bueno, el sitio que has elegido es un marco perfecto, porque es un sitio de renombre, cuya gastronomía va a acompañar muy bien a estos vinos, porque son vinos de categoría, y el restaurante, la cocina que tiene este restaurante también lo ve, ha hecho una combinación perfecta. ¿Ha sido complicado elegir los platos para estos vinos? Pues mira, yo es una cosa que le dejé a Luis Ureña, digamos que es el director de Don Giovanni, que por supuesto tengo que agradecerle, porque esto, aparte, va con unos fines benéficos para una fundación que se llama Funibi, que es la Fundación Nicaragüense de Niños Donados, entonces, bueno, él ha sido el que más o menos estuvimos probando los vinos, y él ha sido, él con los chefs los que han hecho el meridaje, después yo lo he revisado, el meridaje me parece espectacular, muy bueno, muy bien elaborado, y creo que vamos a disfrutar bastante, tanto de la comida, de la cena, digamos, porque es un restaurante, como tú mismo has resaltado, que se come, tiene una alimentación, tiene unos platos muy ricos, muy buenos, muy bien elaborado, y yo creo que van a samplar bien con los vinos. ¿Algún consejo para la cata? Porque a veces, de verdad, aprendemos muchísimo de la hora de catar ese vino, de cómo sacarle esos aromas, que en una cata no es beber un vino y ya está, ¿no? Tiene muchas más cualidades y lo hacemos bien, entonces, ¿qué consejo nos da para hacer una cata perfecta? Vamos a ver, yo soy de la opinión que vamos a ver, aquí no hay secreto, el vino tiene dos opciones, o te gusta o no te gusta, no quiere decir que un vino porque sea más caro es mejor, ni porque sea más barato es peor, sino cada uno tenemos un gusto, y es verdad que los vinos, pues hay unas personas que les gusta un tipo de vino, hay otras personas que les gusta otro, yo sí que de verdad recomiendo, porque a mí no me gustan, yo las catas me gustan que sean divertidas, que la gente disfrute, que podamos charlar, que la gente eso, pero no hacer catas técnicas, primero, yo no soy enólogo, que son los que verdaderamente hacen el vino, fabrican y hacen los ensamblajes, pero yo sí que digo que sí que las catas no se debe decir beber y beber por beber, hay que disfrutar del vino, de la compañía y sobre todo, yo soy de la persona que digo que hay que cogerle un poquito de retrogusto al vino, sobre todo el primer buche, hacerse un enjuague de boca por dentro, para que las pituitarias empiecen a desarrollar eso, y hay gente, bueno, pues que sacan los sabores, lo que sí es verdad que a mí me ha pasado que yo, cuando pruebo un vino o hago una cata, sí que es verdad que me vienen cosas antiguas, porque cuando dice uno, no es que a mí me sabe a mora, no, pues a mí me sabe a plátano, son recuerdos que uno tiene en el subcociente, de cuando ha sido pequeño, porque por ejemplo yo, a mí me dicen la mora, yo hace que no como, yo tengo 65 años, hace que no como mora, pues no sé, 50, por ahí, no me acuerdo de haber comido, pero sí que es verdad que hay algunas veces yo he tomado un vino y dice, te sabe a mora, y es un recuerdo que lo tienes tú en tu subcociente, no es decir que tú hayas comido mora en este momento, entonces por eso, son recuerdos que uno tiene en su subcociente, y por eso cuando uno dice, no, es que me sabe a madera, es verdad que los vinos que van en barrica tienen un toque de madera, pero cuando uno, si el vino no tiene madera y le sabe a madera, yo muchas veces pregunto, ¿ha probado usted alguna vez la madera? Entonces son matices que cada uno va sacándole al vino. ¿Qué le parece a usted que la mujer de hoy, de este siglo que estamos, siglo XXI, bueno, que ya lo hacían en el siglo XX también, que cada vez era más aficionada también a ir a las catas, a aprender sobre los vinos, y hay algunas de ellas que saben más que los hombres de vino, que hemos visto enóloga increíble, ¿en qué le parece que haya evolucionado también la mujer en este tema del vino? A mí me parece la evolución de la mujer, yo soy de los que pienso que la mujer siempre es inteligente, siempre está preparada, lo que pasa que efectivamente, antiguamente el hombre no la dejaba por miedo a que la mujer, ahora ya la mujer, o sea, todo eso, y lo hace, es más, nosotros en la bodega nuestra, la principal enólogo es la dueña, que es farmacéutica María José, y es la enólogo, y es una señora que sabe muchísimo, muchísimo de vino, y a mí me encanta ver a mujeres, yo el otro día hicimos otra cata de otro vino igual, y había más señoras que hombres, y tienen el mismo gusto, el mismo paladar, sacan, son sensoriales, son muchos más sutiles que el hombre, y entonces eso es una ventaja para coger un vino cuando ellas notan si el vino es un poco más femenino o menos femenino, para su paladar, porque la mujer es mucho más sutil, el hombre somos un poquito más brutos, no, entre paréntesis, un poquito más barco, pero la mujer a mí me encanta, y además hay muchísimos enólogos y de grandes marcas de vino, de familia, las hijas son las enólogos las que elaboran el vino. Pues enhorabuena por estos vinos que representa tan exclusivos, y a la bodega también, por supuesto, aunque no estén aquí presentes hoy, pero también le damos la enhorabuena por elaborar excelentes vinos, y que vamos a pasar yo creo que en breve ya a probarlo, ya la teoría, ahora vamos a la práctica. Vamos a empezar con el cava, pero yo creo que sí, muchísimas gracias a vosotros, tanto a ti como a Pepe, de verdad que sois gente maravillosa, y de verdad estoy muy a gusto y muy contento de estar con vosotros, igualmente. Buenas noches a todo el mundo, en principio quiero darle la gracia por su asistencia a esta cena benéfica a favor de Funibi, ya lo conoce la Fundación Nicaragüense de Niños, entonces en principio eso, yo me llamo Manuel Zambrano y soy el representante de la bodega, y entonces bueno, es un placer que hayan asistido y que estén aquí con nosotros. Vamos a captar una serie de vinos, nuestro vamos a empezar por el cava, yo le voy a dar una pincelada muy pequeñita sobre la bodega, es una bodega, digamos, familiar, tiene solamente 33 hectáreas y tiene una hectárea, 3 hectáreas por uva que cultiva, tiene 11 uvas, entonces es una bodega que tiene denominación de origen propia, Chosas Carrascal, aunque está enclavada en la denominación de origen de Requena Utiel, pero tiene denominación de origen propia, y son vinos de pagos, porque son todos vinos de tiradas muy cortas, estamos tomando de entrada un cava, que es un cava, todos los vinos son ecológicos, y es un cava que lleva chardonnay y macabeo, entonces yo le voy a ir dando en cada plato el meridaje que hemos hecho, también por supuesto darle las gracias a don Giovanni por permitirnos poder celebrar esta cena meridaje aquí, a Luis que es el director, bueno a todo el personal, y por supuesto a Félix, que es la persona representante en España de la fundación, entonces nada, solamente, yo con el vino no me gusta hacer las catas como muy técnicas, parto de la base que yo no soy enólogo, sino me gusta hacer que las catas sean amables, que la gente se divierta, que probemos, porque el vino no tiene secreto, o gusta o no gusta, no hay otro secreto, sí que es verdad que esta, digamos, es una bodega muy particular, tiene unos vinos que los trabajan con muchísimo cariño, es familiar, digamos, el dueño es un financiero, pero las familias son todos enólogos, farmacéuticos, químicos, pero son todos enólogos, entonces es un vino que ha entrado muy fuerte en el mercado, llevan ya tiempo, tiene una bodega preciosa, y elaboran vino con muchísimo cariño, entonces vamos a probar el Cava, que lo disfrutemos, y después yo iré diciéndoles los vinos, hay vino un poquito más complejo, menos complejo, pero son vinos que creo que les van a gustar, y nada, que disfruten, que pasen una buena velada, y que por supuesto, sepan lo rico que está el menú que nos ha preparado Don Giovanni, y a su gusto. ¡Gracias! 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 Bueno, este es un vino blanco quizás un poco atípico, vamos a ver, no es un vino, si estamos acostumbrados a beber los vinos de ruedas, más o menos que son vinos muy fáciles de beber. Este es un vino que tiene barrica, lleva tres tipos de uvas, lleva chardonnay, lleva macabeo, lleva subillón blanco. Y ya lo he explicado, van elaborados totalmente, después lo que se hace, ¿qué hace? Se hace un ensamblaje y se tiene ocho meses en barrica, seis, ocho meses en barrica y después en botella. Entonces al principio cuando uno lo bebe, si inmediatamente de beberlo, cuando lo se abre, tiene un poquito como tono, como un toque ahumado, pero es de la madera que tiene. Aquí Michel lo ha dicho, tiene un toque, pero después evapora eso. Entonces es un vino totalmente, bueno, que no estamos acostumbrados a beber, porque es verdad que es un vino un poquito más complejo que los ruedas, que son vinos muy fáciles de beber. Tiene un poco más de graduación, pero sí que es verdad que es un vino que no siempre sale, no siempre sale igual, porque es verdad, esta añada ha salido muy buena, porque bueno, el porcentaje, el ahum ha salido y todo. Entonces posiblemente me han dicho que la próxima también ya se está elaborando, ya se está embotellando, que saldrá seguramente a final de año, principio del año que viene. Igual, está muy rico, pero por eso digo que es un vino que a lo mejor van a notar la diferencia, si están acostumbrados a beber un rueda, o algo más amplio. Es un vino que va muy bien, que se puede, aparte del meridaje que no ha hecho, que la lenteja está espectacular, pero se puede tomar con marisco, se puede tomar con un montón de cosas. Sí que es verdad que no es un vino, digamos, como el rueda, que es un vino que uno lo puede tomar más de chateo porque tiene más graduación, pero por lo demás, sí. ¡Apor qué es un vino! ¡Apor qué es un vino! ¡Bravo!